Música Miembros del LECEDO y la uniformada del ejército de la República Dominicana asignados para servicio en el puesto de chequeo Los Alejos detuvieron al ciudadano Sandro Adames Familia, regidor del municipio comendador provincia Elías Piña por el partido de la liberación dominicana. El mismo se encontraba acompañado de la nombrada Juanita Rosario y Rosario ambos detenidos por el hecho de transportar 335 paquetes de cigarrillos marca Point de 10 por 20 unidades cada uno. Esta mercancía es de procedencia extrañera y se encontraba en varios compartimentos del interior de la jipeta marca Toyota Ford Rune color negro en la cual se transportaba. Así también se les ocupó la suma de 4 mil pesos y dos celulares marca Samsung color negro luego de realizarse la inspección reclamatoria. Los detenidos junto a lo que le fue ocupado en el vehículo que transitaban fueron conducidos a la fortaleza del ejército de la República Dominicana con asiento en San Juan de la Maguana, donde fueron entregados al Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Para Reportero TV, yo soy Rosa Iris Mercado.